Más de 50 madres emprendedoras ofrecieron sus productos como ropa, calzado, comida, bisutería, entre otros, la tarde de este domingo en el estacionamiento del Centro Cultural de Que Se Puede, Se Puede, en el fraccionamiento Alta Brisa, como parte del Momsilafes 2018. Esta expo ha permitido a las madres crear una red de ayuda en temas maternales, además de buscar apoyar en la economía familiar. Las participantes aseguran que el Momsilafes se ha convertido en una plataforma para dar a conocer sus productos y lograr tener una cartera de clientes. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.